Que talición se la voy a dejar Danilo Si mi hermanito lindo Acabo con los buen dia Ahora donde ira a parar Parece que ya el Cesar Le quedan poquitos dias Rafael tiene la razon Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclor Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael Cual es el festival que has elegido tu Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con el Porque el folclor es del campo Luis Enrique Martínez Pollo vallenato Que siempre los hilos volverá a ser ruedo La tierra es perrocastro Y junto al lastimado al pueblo Poncequero Y no tendrá palabra pa' decir Que el nuevo rey es un barranquillero Yeroy 9 Shin 6 Jajajajaj Es 15 16 16 17